¿Qué es la relación entre estrés y fertilidad? Y eso tiene que ver justamente con situaciones emocionales que inciden en la dinámica y en la fisiología reproductiva. Lo que sucede es que en la actualidad se puede mesurar, se pudo mesurar realmente si existe o no existe algo que pueda decir bueno, estas pacientes sí tienen una situación relacionada con estrés y lo relacionaron con la infertilidad. En la saliva se pueden detectar dos marcadores, biomarcadores, que están relacionados y aumentados usualmente con el estrés. Estos biomarcadores son el cortisol y la alfamilasa. Se demostró que las que tenían una alfamilasa significativamente superior tardaban mucho más en lograr el embarazo. Y también este grupo de pacientes eran más propensas a tener algún tipo de alteración o trastornos en la fertilidad. Es decir, que es el deseo de concebir en forma espontánea. ¿Qué es lo importante acá? Una adecuada interacción con los pacientes, darles el espacio apropiado.